El primo, el primo El primo es una verga ¿Qué es pendeja? ¿Qué es pendeja la verga? A ver pendeja, míreme bien en primer lugar hija de tu chingada madre ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? El frutilope Cánchese al pincho cico A ver si entiendo ¿Sabes qué we? Vamos Ven Pinche, pinche Ven pendeja Ven 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 Ponte ahí Me vale ver el pinche div we Ponte aquí a la verga ¿Cómo? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Choco crispis Ven, chingue tu madre Te voy a dar una oportunidad más Una oportunidad ¿Cómo se dice? Conflay Cánchese al pincho cico culera Huelo, huevivo, huevo Chingazo, roña Chingazo, madre No no no, no no, no, no 09 ¿Qué me parece? Eso es, actualmente Ho 경ol ¡mus palabra, huevo, huevo! ¡Gracias!